La Policía de Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía de Antioquia, en coordinación con el CTI y la Fiscalía, desplegaron actuaciones investigativas que nos permitieron realizar la captura de tres personas mayores de edad y la aprehensión de una menor de edad por el delito de prosenetismo en el municipio de Jardín, Antioquia. Estas personas se dedicaban a captar adolescentes entre los 13 y 17 años de escasos recursos económicos, ofreciéndoles dinero y mejorar su situación económica a cambio de ser explotada sexualmente a turistas tanto nacionales como extranjeros. Durante la investigación se logró recolectar suficiente material probatorio como interceptación a líneas telefónicas, entrevistas a víctimas, reconocimiento en álbumes fotográficos y la infiltración de un agente encubierto dentro de esta organización criminal comprobando su conducta delictiva, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de prosenetismo e inducción a la prostitución.